Se acerca el derbi Atlético Real Madrid, un partido en el que lo tienes todo. Tienes emoción, amigos, MAU y 90 minutos para soñar con la gloria. Un partido que seguro quedará mucho que hablar. Y siendo sinceros, cuando se habla de nuestro equipo no se puede hacer de cualquier manera. En MAU sabemos lo que esto significa para ti. Y para que nada pueda estropear ese día, hemos creado la primera narración doble, con dos locuciones distintas totalmente parciales y subjetivas para cada uno de los equipos. De esta forma, en la retransmisión del próximo derbi madrileño, para escuchar los comentarios podrás cambiar el audio de tu televisor y elegir la emisión vikingo o la emisión indio. Un partido comentado por los tuyos para que te cuenten únicamente lo que quieres escuchar. Y lo demás, sobra. Así, pase lo que pase en el campo, a todos nos quedará un gran sabor de ese encuentro. Nunca escuchaste un derbi así. Nunca una MAU te supo también.